Y ahí vemos el reflejo del sol en el agua en esta jornada que va a tener cielo parcialmente nublado para toda la provincia, inclusive algo de inestabilidad para la zona sur. Pero mañana va a estar aún más inestable la jornada porque para la zona sur y la zona centro se esperan algunos chaparrones. La zona sur con una mínima de 22 grados y una máxima de 34. La zona centro 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. Y la zona norte con cielo nublado 17 grados de mínima y 34 grados de máxima. Así que sigue el calor en toda la provincia. Para el sábado ya, el fin de semana, una jornada inestable para todas las zonas de la provincia y también para las zonas norte, sur y centro, mínimas de 20 grados y máximas de 30. Así que como les decía, continúa el calor en toda la provincia, máximas de 30 grados o más. Así que a resguardarnos del sol y también a mantenernos hidratados.